Este febrero en Dulcería El Ángel nos volvimos loco, loco y de amor con muchísimas promociones. Tenemos todo lo que buscas para este día especial. Chocolates de todas las marcas, corazones, vomitas, bombones, todo para regalar. Correle porque se acaban en Dulcería El Ángel todo un mundo de dulces con amor para ti. ¡Gracias por ver el video!